Con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas que llegan a las instalaciones de justicia alternativa, se realizaron remodelaciones en el interior, donde se contará con oficinas privadas, donde las parejas podrán mediar con los funcionarios sobre sus peticiones que se tienen como parejas para llegar a un convenio. Así lo manifestó la administradora de esas oficinas, Clara Aque Ojeda, quien también hizo mención que ya se tiene la autorización para ampliar la flotilla de trabajadores y de esta manera hacer más rápida la labor de atención con las familias que llegan a ese lugar. Efectivamente, creo que como lo pueden percibir anteriormente, como estábamos en las oficinas anteriores a como estamos ahorita. ¿Qué es lo que se está buscando? Ya sabe, como su nombre lo dice, es un centro pacífico y voluntario de resolución de conflictos y lo que nosotros queremos es, cuando venga la gente, las personas solicitadas de servicio pues se sientan a gusto, ¿no? Que estén cómodas, que estén, que sientan cierta libertad al expresarse, ¿no? Entonces, todas estas mejoras es pues para el bienestar y la atención y comodidad de la gente que acude con nosotros, ¿no? Yo creo que la privacidad que ellos también en un momento dado requieren, ¿no?, para hacer las diligencias entre ellos. Efectivamente, como su nombre lo dice, ¿no?, justicia alternativa tiene principios que son la neutralidad, la imparcialidad y la confidencialidad, ¿no? Mayormente la gente viene porque tiene un conflicto y pues no de buenas a primeras lo va a externar, ¿no? Entonces, qué es lo que se busca, ¿no? Que por ellos mismos, que ellos liberen esa situación, pero ante todo, pues, un lugar así acogedor, cómodo y que tengan privacidad más que nada, ¿no? ¿El personal? ¿Cuántan con todo el equipo del personal? Pues, hasta ahorita tenemos terceros facilitadores, tenemos el informador, tenemos el receptor, el asistente técnico legal y los secretarios, ¿no? Se tiene pensado implementar la plantilla de terceros facilitadores o mediadores, pero eso ya sería más adelante, ¿no?, notificadores. Tenemos todo el personal, pero se tiene planeado amplificarlo, ¿no?, con las mismas figuras. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera. Gracias.